Bueno, continuemos. Veamos a ver cuál es el infierno de los inversores. Esto me va a partir seguro. Bueno, hay rubis. No está mal. Oye. Nos ponen muertes en fuego. Que mierda vamos a enfrentarnos a ella. Que tiene que embalar. Muere todo fuego. Como no, estamos en infierno, así que... Vamos a hacer... Petrificar a todos. Este podría hacerle la llama a todos, pero no. Podría tener también agua a todos, joder. Toma ya, todos ponen a ver esa agua. Entonces, claro, cobran que de gusto. No. Eso no lo voy a poder... Dios, 49, ¿sabes? Meten bien. Voy a hacer otra petrificar a todos. Vamos. ¿Y cuál es la araña? Bueno, es que se podía servir bien. Vale, es esta. No hay una a todos. Espero que lo pare. Para poder hacerle esto. Vaya. No ha llegado. Claro, es que especificar a todos es lentísimo. Vale, vale, pues entonces, cámbiate a la esta, a Rupella. Y ahora, ¿cubro a este? La verdad es que todavía no. Soy de fuego, osea que más vale el que cure, si no, estás siendo aquí de imbécil. 130, aunque me salga de más, pero bueno. Y ahora cuando se me acaba la magia de este, que va a ser que todavía tiene un huevo, osea que todavía tiene un huevo, osea que todavía tiene un huevo, menos mal, uno menos. Y ahora actuar, que actúo con este, que hace fuego. Va a cambiar, obviamente, a la tía. Y por lo menos, pues le voy a meter esto a los dos, a ver, ¿qué pasa? Que ahora me la pararán. Eh, que hijos de la gran puta. Lo vamos a tener que hacer. Yo vi a quien lo pensaba. Dios, que crítico. Si es que la araña no me preocupa tanto, lo que me preocupa más es el otro. Pues otra vez de rayos de luz a todos, que cojones. Me lo van a parar, me cago en su puta madre, pero hago un buen contrataque, osea, no está nada mal. Y ahora, a ver, más agua, aunque esta no resultaría con 120, pero bueno, me da igual. Ahora si, que vais a cobrar cabrones, ay si no lo ha parado, que es lo malo, ahora venga a ver si se paro. Ah, ya está parado, bueno, parado y muerto. Dios, 4500 de experiencia, chaval, osea, un huevo, ahora ha subido todo dios, solo hubo uno? Pues creía que tenía más, osea, joder, 4500 eran muchos. Han debido quedar todos a puntico. A ver están, si vamos a venir por aquí, verdad? Si, por ser más rápidos. Postera, no es que me haya puesto muy bien apuros, pero... Pero esto es como, claro, cuando son tres, es mucho más toca pelotas. Oye, ah vale, que se lo había que apretar una vez, que yo lo mantenía. En plan, mantenerlo mientras caminas, es que era difícil. Vaya! Sorpresa, sorpresa! Va a llevar ahí de todo. Pues de momento, ya más obviamente no. Voy a hacerle ya agua y rocaje a vivir a todos. Y tu roca, que se que eres rápida. Bien, lo he paralizado. Venga, roca. Tira para atrás, muy bien hecho. Eh, 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 eh. Nada, haga lo que haga, va a tener que defender. Para que... es feo hostia la otra, claro. Si es que no puede ser. No, ruben la... la Nora. Para que así puedas especificar a todos. Joder, os estoy acarazado. Así, cobro bien, eh. Toma ya. Bueno, esa va a morir. No, no ha muerto, que cabrones. Entonces me va a llevar un cuarenta y pico, si. Como esperaba. Voy a ir con un petificar a esta, porque si no voy lento. Y el otro va a llegar antes a, sin duda, a mojarlo. Tiene que morir por cojones. Y este también, imagino. Vamos, mientras. Todavía no ha vuelto. Que te piques, cojones. Ahí está. Un pet crítico, devastación. Donde ha sido de todo. Ves, ahora todo el mundo sube de nivel. No ves, todo dios. Mira a tal turmalina. Me he sacado. Tienes que volvamos, creo. Mira a tal turmalina. Mira la vida es de todo el mundo. A ver, con esta me estaba yendo a por las hortias normales. Verdad, sí. Y con este, ah, va por aquí. Hmm. ¡Mmm! ¡Que chetos! ¡Esto si que esta bien! ¡Es reanimar muy raro! ¡A ver si de que caso no tienes mucho! ¡Que sea pequeña la probabilidad! ¡Mmm! ¡Está mal! Bueno, aquí hay que... ¡Joder! ¡Me queda solo esto! ¡Mejor evadir por este lado! ¡Pues ya está puesta! ¿Y luego por donde? ¡Mire! ¡Pues ya está puesta! ¡Pues ya está puesta! ¡Pues ya está puesta! Pues la verda es que por el monzón de nivel dos creo... ¡Que parece que hay muchos enemigos de fuego! ¡Eh! quien queda hable de la tía... ¡Hostia! ¡De puta madre! ¡Ya empezamos! ¡Un 20% de la barra! ¡Joder hay más! ¡FUNCIONA LO MISMO PARA ESTO! ¡NO! ¡No! ¡Pero no hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos con otra tigada! ¡Vale, un rocaje y uno en este! ¡Simplemente no! ¡No es mucho! ¡Manzón! ¡Vale, un C3! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale, un C4! ¡Que, ché! ¡Oh! ¡No! ¡Pero no! y ahora mira voy a hacerle qué cojones ha tomado por culo apaciguar a todo dios a menos que la roca puede que llegue antes así porque apaciguar a todos el lentísimo a la vez interrumpido festificar he de considerar este más peligroso dios que contraataque se ha lucido pues ya está solo te has chetado pues mal pensado chato a ver tú que hacía esto creo que rayo no no me acuerdo de cualquier manera vas a morir directamente así que no que aún va a llegar antes el otro ya no otra subida de nivel me gusta macho cada vez que hago una lucha subida de nivel no y si tirino qué coño es el citrino bueno qué coño será o sé lo que es pero qué coño era a hostias es verdad si tenía aquí brilla de fuerza por ejemplo aquí necesita mucha fuerza ¿Quién suele ir a dos tías? La tía. Esta. Esta la suele meter a dos tías. Así que, para ti. Aunque tengas la que más. ¿Y quién debería defenderse un poco más que cobra mucho? La verdad es que si es 42 a la tía esta, es que le meten a dos tías porque tiene 130. Defensa 77, defensa... Vale, es un mago que se come las hostias dobladas. Voy a ver, dárselo. Porque sean un poquito menos dobladas. Ah, me ha quedado una habilidad. Si es esta. Pues un poco más de vida, no está tan poco mal. Y ahora vamos a ver qué hace esto. Por ejemplo, ¿qué hace? En... Vale, la Tumilina no sabía ya. Esto. Anda. Daño de luz. Fuerte contra la oscuridad. De momento no veo nada de oscuridad. Solo fuego. Si me dan es por algo. Seguro que luego hay. Eh... Espérate, es un contador. Está contando. Espera, ¿para qué me sirve eso cerrar por un tiempo? ¡Qué hijos de perra! Ya lo he visto. O sea, abre el lado de abajo o cierra esta, ¿no? ¡Ah! ¡Estúpido! ¡No te pises el suelo! ¡Me cago en su madre! Y eso que hizo todo, hostia, aún comiéndome todo. Vale, sí. Mucho más inteligente así. ¡Joder! No te creas que no... Que no lo dejan justico. Vale, no está todavía pulsado. ¡Uf! Vale, es que si no tienes que pulsar el de abajo... Es mucho mejor, sí. ¡Vaya! Aquí los cofres no dan cosas, ¿eh? Bueno, indirectamente sí. Sueltan enemigos y luego cosas. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Es que... Fuego a todos, obviamente no. O sí, ¿por qué no? Porque estos dos cobran del fuego, o sea que... Creo, más o menos. Igual que un petificar a todos tampoco les viene mal. Ahora sí, lo malo es que vaya a llegar... Después que la roca, ¿verdad? Estúpida roca. Venga, hombre, después de eso sí que no me lo imaginaba. Bueno, vamos a tener que hacer... Va a intentar otra vez ese fuego a todos. Ya, a ver quién tengo que paralizar. Este es muy rápido o no. La roca es muy rápida. ¡Ah, es que... Lo malo es que son lentísimos! Todo es lentísimo. O sea, las cosas gordas son lentísimas. Vale, pero eso se lo ha follado. Vale, ahora no va a llegar antes que esté. Así que lo voy a hacer petificar a este imbécil. ¿Qué más como lo llevo con agua? ¡Vaya! Tiene nada mejor que hacerme un contra-ataque, cabrón. ¡Y ahora! ¡Pero no! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Pero no! Pero probemos. Pues si me llega a mí, mueres con esto. ¡Qué hijo de la gran puta! Digo, uno de los dos, pero no. Ahora sí, ahora no hay problema. Ahora te vas a cobrar las dos hostias. Así que... ¡4.700! Es que mira lo, que sube prácticamente un nivel. ¡Todo Dios! ¡Míralo, hala! Y además un rubí pulido. Pues nada. Lo de siempre. ¡Defensa! ¡Uh! ¡Ah! Eso sí que es bueno. ¡Un 60%! ¡Hum! ¡Un 70% ante el siguiente turno! ¡Joder! Eso ha estado bien. ¡Muy bien! Esta sí que estaba bien. La animación reflexiva. Pero es que ahora a este tío no lo uso. En batalla. Así que... Vale, este tenía que elegir por dónde... Ah, no, si ya me había empezado el camino. A irme por el monzón. Y también a por la defensa. Que no nos viene mal. Que ahora sí que nos hostian. Mientras tanto, los oculis aquí... Y si me creó ya uno de los gordos. ¡Tengo 7 de estos! Mira, es que me falta uno para crearme tres de los otros. Una auténtica lástima. Es que mire. Y si me quito. ¿No me lo puedo quitar? Ah, bueno sí. Me lo puedo equipar así. Irme entonces a crear un oculis. Y a ver qué cojones hago con esto. ¡Ah! ¡Ruby brillante! Entonces... A esta se lo tenía que cambiar esto por... ¡Dios! ¡Más 20 de PV máximo! ¡No está al huevo de vida! La verdad es que esto se lo podía poner aquí en los usos. Pero bueno. Sí, a este le voy a poner este que lleva. Y entonces... ¡Ah, bueno! ¿Qué cojones? Se lo dejo... No lo dejo ahí. No, a ver que... Esta es la que quiero. ¿Qué llevas aquí? ¡Puf! Una chusta. Dame 20 de PV más. Aunque es que también daño de fuego... Eso daño de fuego tiene que ser un huevo. Aunque ahora no sea la ocasión. Pero bueno. No obstante. Lo dejaremos así. 20 de vida máxima. Es una hostia más que te puedas comer. Ah, vale. ¿Ves? Es que hasta que... Es un tiempo. Lo tienes que mantenerlo ahí. Esto no será por tiempo. Esto es lo que me ha hecho es bajar. Lo que se ha hecho es que... O sea, quiero decir que... Termino el infierno. Uf, tengo la musiquita del contador. Una cosa. Por aquí no me suena haber ido. Ah, es que no hay camino. ¡Vaya mierda de infierno! ¡Si es torno de infierno, es torno de infierno! ¡Venga! ¡Señor, me ha obstetimado! ¡Eso no vale ni un pistacho! Vale, esta especie la hemos hecho. ¡Hostia! Brillo de magia por dos, eh. Vamos a ver. No, magia se la vamos a dar. Realmente. No esta mal. Seis puntagos de magia que se ha chupado. Eso ya te oído. He he. No. 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 no es el teletransportado, anda, ves, lo imaginaba ah, este, ¡manda! fue un mar de corazón ¡ah, vamos a robarles el capital! ¡perfecto! si entra al Bokuno